Desde el Ayuntamiento de Cartagena lo que hicimos en un momento respondiendo a la petición de los vecinos fue el realizar la reforma para que tuviesen un local social en condiciones y también un consultorio médico que hoy vemos que está perfectamente equipado. En estos momentos es verdad que la infraestructura reúne las mejores condiciones para atender las más de 800 tarjetas sanitarias que se pueden atender en estos momentos aquí. Me decía Paqui que 845 aproximadamente, luego posteriormente con los desplazados y con toda la atención que se tiene que prestar en la zona seguramente se ampliará. Lo cierto es que la infraestructura cumple las condiciones, es un centro que habían anhelado y soñado los vecinos desde hace mucho tiempo para que se preste el servicio que merecen en esta zona. Posteriormente se irán ampliando los servicios conforme sabemos las dificultades que está teniendo el área 2 y en general el servicio murciano de salud para poder reforzar todos los profesionales puesto que hay un déficit, se quiere contratar a más especialistas, a más médicos, se quiere reforzar la atención primaria como bien hemos conocido la estrategia para los próximos años pero todavía tenemos ese déficit para incorporar a los profesionales. En la medida en la que se vayan incorporando los nuevos profesionales dentro de esta estrategia de refuerzo a la atención primaria que el de Playa Onda sea uno de los centros de los primeros en reforzar también esa atención para que muy pronto se pueda prestar el servicio tal y como demandan los vecinos a partir de las 8 de la mañana. Ha pasado tiempo desde que realmente esa iniciativa se plantea y por fin es hoy la realidad. Entonces sobre todo yo como gerente del área 2 lo primero agradecer a nuestro equipo de atención primaria al equipo de atención primaria responsable de la zona de La Manga, Playa Onda, Cabo Palos y por otro lado también agradecer a la asociación de vecinos, a los vecinos de aquí también por la paciencia que han tenido este tiempo hasta que hoy es el hecho de la realidad de que hoy empezamos a dar de nuevo la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que en el cierre previo a la pandemia cuando se ha cerrado el consultorio. Muchas gracias a los vecinos que han empezado a luchar desde hace 20 años por que esto se consiguiera, a los que han quedado en el camino, muchos de sus familiares nos están acompañando en este momento, a los que no han puesto las piedras en el camino también les doy las gracias porque nos han hecho más fuertes y Playa Onda está viva todo el año.